Renunciaste al amor que me jurabas Me preguntabas si aún Brilla el sol en tu mirada cuando el alma me arrastra a tu pie Las agujas del reloj lo guardaron mientras la humedad A tu morir las paredes arruy y llanto al decir de la Y es por ti que eres el sol Voy a buscar en los vestigios de tus besos lo que nos hizo amar Y es por ti, es por ti que me olvido Si has quedado al otro lado de la puerta Tendrá que esperar No pasa nada Que difícil es amar Que difícil es dejar de amar Te preguntaba si es muy alocada esta idea de encontrarte en el temer Y es por ti, es por ti que me regreso Tendrá que esperar A buscar en la ceniza el fuego añejo Que hoy quiero agribar Es por ti Es por ti Que en el camino Se ha quedado al otro lado de la puerta Tienes que esperar Vamos a vivir Vamos a vivir Qué difícil es amar Qué difícil es cifrar de amar De amar a vos Qué difícil para amar Sería difícil Si la luz del sol Es por ti Que en el camino A buscar en la ceniza El fuego añejo Que en el camino Quiero animar Es por ti Que en el camino Se ha quedado al otro lado de la puerta Tienes que esperar Tienes que esperar Por a mí Qué difícil es amar Qué difícil es cifrar de amar